Hola guys, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este video, como vieron el título, veremos cómo completar el desafío de activar una grieta al comprársela a un personaje. Son varias ubicaciones donde podemos activar una grieta, chicos, en este video las veremos todas y además les enseñaré lo que yo les recomiendo para completar este desafío lo más rápido posible. Pero antes de continuar con este video, todo el mundo rapidísimo ir a la tienda de los retos del Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y aquí escribir mi código AvaX y luego darle en Aceptar. De esta forma, chicos, compren o no compren, estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los panas que usan el código AvaX. Y ahora sí, continuando, como les decía, son varios personajes que nos venden estas grietas, la verdad, por ejemplo, uno de ellos sería el simplemente que se encuentra en este lugar que es el Yonesi del Búnker, pero yo en este caso vine, por ejemplo, a este que es el Chico Bestio, ¿ok? Hablamos con el Chico Bestio o con cualquiera de los personajes que venden grietas y fíjense que en una de las opciones nos sale Activar Grietas. Simplemente presionamos esa opción, le damos Activar y automáticamente se activará la grieta, como dice el nombre, y estaremos completando este desafío. Una vez activemos las grietas nos contará sin ningún tipo de problemas, pero chicos, por si acaso, además de esta ubicación, como les dije, hay más, en sus pantallas estarán apareciendo todas y cada una de las ubicaciones de los personajes que venden grietas para que ustedes elijan a cual ir. Pero bueno, cracks, espero que les haya gustado el video y que les haya servido, recuerden que en este canal se suben todas las guías de Fortnite para que estén enterados, suscríbanse, usen mi código ABAX y nos vemos en la próxima, chao, chao.